Radio Tóxico, Estación Digital del Año, te da las gracias a ti por estar en nuestra fiesta de Halloween con Jay de la Cueva. Jay de la Cueva, oye, qué show nos acabas de dar esta noche leyendo Square de Anaheim. Pues feliz de estar aquí en Anaheim, de que me invitara el Diablito. La verdad es que es la primera vez que nunca había salido a tocar solo y cuando me invitó Diablito dije, que ok, es momento de salir y hacerlo y la verdad que la pasé muy bien. Esto es Radio Tóxico, Rock Pop Alternative, música del pasado, presente y futuro.